Está llegando a fin de año y es muy importante hacer balance. En 10 minutos queremos conocer un poco lo que reseña como labor el Seremio de Gobierno de la Región de los Lagos, Francisco Reyes Castro, periodista o sonino, que está con nosotros a esta hora. Francisco, bienvenido a iNoticias. Muchas gracias, Luis Américo. Un placer estar nuevamente en este canal. Bueno, tenemos poco tiempo, pero nos interesa saber desde que asumió a hoy, cuál sería su resumen de su labor. Bien, nosotros asumimos el 17 de marzo de este año con muchas ganas de hacer bien las cosas y de tomar contacto con la ciudadanía organizada a través de sus organizaciones sociales. Nos planteamos desde un inicio recorrer la región y estar en todas las comunas de la región en los primeros 30 días. Lo cumplimos. Desarrollar con ello una planificación de lo que iba a ser el año 2014. Desarrollamos 40 escuelas para dirigentes, 100 diálogos sociales, 102 diálogos sociales. Hemos tomado contacto efectivo y desarrollado un trabajo real con 7.000 dirigentes y dirigentes sociales. Hemos conocido el trabajo con ellos y hemos desarrollado una labor también de vocería de la política pública, del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de manera intensiva. Por lo tanto, hay un buen balance, pero sin duda, jamás en política ni tampoco en política pública, nosotros como servidores públicos podemos caer en la autocomplacencia. ¿Reunirse con más gente significa mejor resultado? Reunirse con más gente significa tomar contacto y comunicar de verdad el programa de gobierno. Lo hemos hecho y hemos buscado hacerlo siempre. Ahora, yo insisto, siempre nuestra labor como servidores públicos, porque así es el servicio público, es perfectible y nunca podemos caer en la autocomplacencia. Si bien es importante hacer un balance de gestión con buenos números, también es importante hacer una autocrítica. A lo mejor nos faltó un poquito, a lo mejor nos faltó recorrer un poquito mejor la isla de Chiloé. Ese tipo de balance nosotros lo hacemos. Y hoy día estamos contentos con lo que hemos hecho, pero sabemos que el 2015 lo vamos a hacer mucho mejor. ¿La gente lo requiere en todas partes? Sí, estamos contentos con eso, Dolby Américo, porque nuestro rostro y nuestra acción se ha hecho visible por parte del tejido social de la región. Es también una muestra saber que hoy día existen 10.000 dirigentes sociales en la región de Los Lagos, de los cuales el 80% son mujeres, es decir, estamos hablando de 8.000 mujeres. Y en ese sentido hemos tomado contacto con más de 7.000, nos quedan 2.000 en los primeros meses del año 2015. Es un desafío no menor, un desafío lindo por lo demás. Y con ello hemos desarrollado distintos tipos de trabajos, de formación, de fomentar las capacidades, de generar nuevos liderazgos, de decirle a nuestros dirigentes y dirigentes sociales que son clave en el accionar público. Ellos son portavoces de la política pública y también quienes nos orientan a cómo hacer mejor las cosas. De ahí hemos obtenido muy buenos consejos, hemos podido fortalecer una política pública con participación ciudadana y en ese sentido creemos nosotros que hemos hecho un buen trabajo. No obstante, insistimos, no podemos caer en la autocomplacencia ni tampoco en la arrogancia y la soberbia de decir que lo hemos hecho muy bien. Creemos que siempre es perfectible y estamos a disposición de escuchar siempre a todos los sectores y obviamente a nuestros dirigentes y dirigentes para hacer un mejor trabajo. Nosotros somos mandatarios de la ciudadanía. ¿Usted cree la encuesta o no? Por supuesto que creo en la encuesta y las encuestas son una buena fotografía. ¿Es un reflejo de lo que acontece? Uno no puede hacer oídos sordos de la encuesta y en ese sentido... ¿Y por qué entonces dicen lo contrario si ustedes se han sacado la mugre haciendo cosas? Porque tenemos hoy día... Y una muy buena pregunta de la Biodamérica. El país está en un momento de cambio y transformación. No es que el gobierno sea un gobierno solo transformador. Este es un país que está en transformación. Hay una demanda ciudadana importante, hay una movilización permanente y obviamente hay un empoderamiento de la ciudadanía distinto. Ellos han pedido, antes de que se inicie el programa de gobierno, una nueva constitución. Hay quienes señalan con mucha fuerza la Asamblea Constituyente. Hay muchos que han pedido un nuevo sistema de pensiones que se termine la FP. Hay mucha ciudadanía que ha solicitado una reforma educacional para una educación pública gratuita y de calidad y otros sugieren laica. Hay un gran porcentaje de la población que ha pedido una reforma tributaria para hacer justicia también en materia de cómo se distribuye la riqueza en Chile y de qué manera los impuestos van también de acuerdo a lo que uno gana y se hace justicia también. ¿A qué punto la oposición ha sido parte de ese negativismo? La oposición ha plasmado en este escenario de transformación y de demanda ciudadana un clima de falta y de baja expectativa. Han generado, a raíz de esta transformación, que siempre es compleja, y de este clima y este país de transformación compleja, cierta incertidumbre y desinformación. ¿Se han aprovechado precisamente? ¿Con mala intención? No sé si con mala intención. Nosotros siempre esperamos que la clase política tenga buena intención porque finalmente todos debiéramos remar para el mismo lado que es construir un país más igualitario, más fraterno y en definitiva más feliz. No obstante, las estrategias que han utilizado para imponer cierta ideología o para imponer cierta mirada conservadora en este país quizás ha sido un poquito dañina para el clima, para el estado de ánimo de los ciudadanos chilenos. Y obviamente eso ha afectado al gobierno de la presidenta. Ahora, lo que hay que destacar, y eso nadie lo niega, la presidenta dijo desde el primer día que iba a cumplir su palabra e iba a cumplir con todos los puntos de su programa de gobierno. No vamos a dar pie atrás respecto a nuestro programa de gobierno, escuchando... ¿Los ha ido ajustando? ¿Los ha ido cambiando? Escuchando, escuchando, porque la participación ciudadana es importantísima. Nosotros podemos presentar una propuesta de trabajo, por ejemplo, en materia de reforma laboral, lo que se viene ahora, pero podemos ir variando, escuchando y perfeccionándola, mejorándola con la voz de todos los sectores. Lo planteó recién el ministro Rodrigo Peñalí, o el ministro del Interior. Pero sin duda hemos tenido una oposición obstructiva, no ha sido una oposición constructiva, y las cifras también dan cuenta de que ese negocio de obstruir, de frenar, de generar un remo distinto, precisamente al remo del país, tampoco le ha significado a ello un crecimiento. No capitalizan... Nada, no capitalizan nada. Hay que decir, mira, se ha señalado el porcentaje que obtiene el gobierno en cuanto a aprobación, pero no se ha dicho mucho respecto a las bajas encuestas, o a las encuestas que dicen que, por ejemplo, el 69% de los chilenos... Es que la clase política ha bajado en general. Es que por eso nosotros tenemos que cumplir y honrar la política, y la política se honra cumpliendo palabras. La clase política debe esmerarse por ser creíble y confiable, y de verdad ser cálido en el contacto ciudadano, y en ese sentido, obviamente, siempre se va a apelar a la consecuencia política. Y ahí la presidenta, en nuestro bastión y nuestra carta de presentación, ella ha puesto a disposición su capital político en favor de llevar adelante y sacar adelante esta reforma. Ella tenía un 82% de aprobación cuando se fue, cuando fue presidenta, y logró un 62% de la votación en la segunda vuelta a presidencia. ¿Lo va a recuperar? Estamos seguros que lo vamos a recuperar con un buen trabajo. Usted que es hombre de fútbol, y a mí también que me gusta el fútbol, si lo miramos en jerga futbolística, hoy día el balón está en nuestro lado. Nosotros podemos salir juzgando todavía, nosotros podemos salir juzgando y podemos mejorar, obviamente, nuestro accionario. En ese sentido, siempre va a haber autocrítica. ¿Sabes tú que en esta encuesta académica salió en las últimas horas todavía un 32% de optimistas de que estas cosas van a cambiar, y es menos el porcentaje de pesimismo de los encuestados, de la gente en general? ¿Eso le da alguna idea de que la gente todavía cree? La gente va a seguir creyendo porque, además, estos cambios importantes, estructurales, en materia de reforma educacional, lo que logramos con la reforma tributaria, aún no se palpan, aún no se ven los beneficios. El próximo año sí. El próximo año, el 2015, vamos a ver ya cambios en la educación pública. Hay un proyecto de fortalecimiento de la educación pública que significa inversión directa. Ya 56, 64, perdón, establecimientos educacionales van a ver impactado sus recintos, su fachada, su mirada de la infraestructura de la escuela. A contar del próximo año, en tres años más, la educación particular subvencionada en este país, el 93% va a ser gratuita. Es decir, vamos a comenzar a ver, precisamente, que esta reforma tributaria era para mejorar las pensiones, era para generar una mejor educación pública, era para recuperar nuestra dignidad en materia de salud pública y, obviamente, no todo es reforma también en Nueva América. Y eso hay que tenerlo claro y decirle al país que nosotros estamos trabajando por reformas importantes, estructurales, que demandó la ciudadanía. Pero, por otro lado, y eso también lo queremos dejar muy claro, estamos preocupándonos de las urgencias y los temas que la ciudadanía hoy día no está señalando como importantes. ¿Por qué la gente tendría que salir a la calle a pedir lo que se le ha prometido? La gente no salió a la calle a pedir lo que se le ha prometido. La gente ha salido a la calle para plantear sus puntos de vista en un contexto de movilización permanente. Sin embargo, uno escucha las voces de los dirigentes y dicen que todo eso estaba en los planes del gobierno y nos prometieron esto y otro. Sí, pero veamos el caso del colegio de profesores que ha hecho una demanda legítima, que es parte, además, del planteamiento y es parte del programa de la reforma educacional en uno de sus ocho proyectos. Estamos hablando de la carrera docente, estamos hablando del perfeccionamiento, estamos hablando de la educación gratuita. O sea, va bien encaminado el trabajo del gobierno. Nosotros creemos que vamos bien encaminados porque además de las reformas estructurales, estamos preocupados de la urgencia. Solo hoy día, un ejemplo, dos temas importantes que son parte del programa de gobierno y que obviamente la derecha jamás va a destacar. La TNE comienza a contar del 1 de enero. La tarjeta nacional estudiantil comienza a contar del 1 de enero a ser válida para los 12 meses del año. Es decir, todo estudiante... Se va a respetar. Se va a respetar. Eso lo prometió en el 21 de mayo la presidenta, en su discurso el 21 de mayo, y hoy día se promulgó la ley. Otro tema se crea y hoy día es ley, el administrador provisional, que va a dar cuenta, por ejemplo, de una situación en riesgo para los estudiantes universitarios, de universidades, por ejemplo, privadas, lo que pasó con la Universidad del Mar. Esperamos, nosotros no va a lo ocurrir con ninguna universidad, pero va a estar asegurado precisamente la educación de esos jóvenes que no queden a la deriva. Solo hoy día estuvo el subsecretario de telecomunicaciones en Popoén, acá en San Juan de la Costa, donde instaló una antena para conectividad celular, precisamente para nuestras comunidades indígenas, que así lo han demandado. Solo hoy día se está hablando de un plan especial de vivienda con 30.000 subsidios especiales. Es decir, nosotros estamos preocupados en los temas urgentes. También, estamos preocupados de una salud pública, estamos preocupados de inversión. El 9,8% de la inversión creció para la región para el próximo año. Estamos hablando de 125.000 millones de pesos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Estamos hablando de un plan de conectividad que va a impactar positivamente a la región de Los Lagos y a la provincia de Osorno en particular. ¿Se culpa a los intendentes y a los seremis de gobierno, en parte, no solo en la región, en gran parte del país, de responsables de esta baja en la encuesta de la Presidenta? Nosotros creemos que, obviamente... ¿No todos han hecho bien su pega? No lo diría así. Yo siento que podemos mejorar muchísimo. Muchos Seremis, muchos directores de servicios podemos mejorar el trabajo. Y estamos precisamente para eso hoy día aquí, no solamente haciendo un baledance, sino también explicándole a la gente que lo que estamos trabajando no solo es la reforma educacional, que es estructural, es una reforma importantísima, el eje de gobierno, porque por educación pasa todo. Pasa también la lucha contra la desigualdad, sino también estamos en los temas urgentes que está demandando la ciudadanía hoy día, entre ellos la seguridad pública, un sistema de pensiones que nosotros esperamos que la propuesta de la Presidenta el próximo año sea de satisfacción para la gente, una reforma laboral que empareja la cancha y logra generar un clima de diálogo entre el empleador y los trabajadores mejor, obviamente con un fortalecimiento del derecho a la sindicalización, donde nosotros creemos que este tipo de temas también son importantes, están en la agenda y en algún momento, el próximo año, ya van a empezar a repercutir positivamente en la evaluación. Un minuto nos queda. ¿Qué esperaba el 2015? Nosotros esperamos un 2015 con una oposición constructiva, sin tanta desinformación y sin generar esas bajas expectativas. Esos climas de falta de ánimo no le hacen bien a la región y obviamente le vamos a pedir a los parlamentarios de la derecha, sobre todo de la UDI, que han sido muy conservadores y han generado todo este clima de falta de expectativas que sean responsables con su ciudadanía. Ayer Vitorio Corvo lo vino a decir acá en la región de Los Lagos, aparece en el diario El Yanquihue. Esta región parece de otro país. ¿A qué se refería? Somos la región con una de las tasas de desempleo más bajas. Estamos experimentando un crecimiento económico importantísimo. Tenemos una inversión pública importante para el próximo año. Tenemos la mejor inversión en materia de obras públicas y tenemos un sistema precisamente de alianza público-privada en materia de turismo y también el sector agropecuario y obviamente el salmón que nos puede llevar al éxito de nuestra región. Por lo tanto, las faltas de expectativas, las bajas de expectativas creadas artificialmente por algunos sectores, obviamente son para nosotros falta de seriedad y esperamos nosotros que corrijan también su accionario. Don Francisco Reyes Castro, salmigo de la región de Los Lagos. Feliz Navidad y que tengan buenos 20 días. Muchas gracias. Feliz Navidad también para la gente que a esta hora nos ve y obviamente que estas fiestas sean también un motivo y un justificativo, un argumento, una excusa para unirnos un poquito más como territorio. Podemos avanzar juntos y obviamente si remamos para el mismo lado en el Biblio Américo en generar positivismo, optimismo, nos va a ir mucho mejor como región. Y el mejor regalo para todos sería eso, un mejor 2015 de verdad para todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, seguimos revisando más informaciones, serían noticias, ya estamos de vuelta.